¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la vedette, que hace un porche en Tel Aviv Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas, un misil que tú quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados, con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama, lo que se nos dé la gana, pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano, un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué hace un hippie en la oficina? ¿Una horca en la piscina? ¿Una monja en carnaval? ¿Qué haces tú cuando estás sola? Chapuseándote en las zonas de un pasado ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo cuando el domingo es por la tarde? Y el campeón se hace cobarde Y pregunta, ¿dónde estás? Ya no estoy para los versos de Neruda Si en mi cama no figura Ni un buen beso de alquiler ¿Qué hace el look sin Mona Lisa? Un nudista con camisa ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Suba estando en el mercado Besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos Que hace un 30 de febrero ¿Qué hace un rey sin heredero? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? Amén A ver 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 Gracias por ver el video